White Lotus es una serie de comedia negra y de drama dirigida por Mike White. Dicha obra reluce por su característico humor ácido y crítica sutil a las prácticas socioeconómicas pertenecientes al capitalismo del siglo XXI, específicamente al monopolio que tienen las empresas sobre el sector turístico y hotelero en diversas partes del mundo. La primera temporada se desarrolla en Hawái y explora los diversos modos de vida que se desenvuelven en el complejo del White Lotus. Por un lado tenemos las vacaciones de las clases acomodadas y por otro el día de trabajo de la clase proletaria. En la segunda temporada, desarrollada en un White Lotus de Sicilia, ocurre más o menos lo mismo en términos generales. Sin embargo, además de la historia de los trabajadores, se agrega la historia de dos prostitutas italianas, es decir, del lumpen proletariado italiano. Durante ambas temporadas podemos percatarnos de que las diversas narrativas presentadas intentan ejemplificar diversos temas controversiales y vigentes sobre la vida en las sociedades capitalistas. Por ejemplo, en la primera temporada, la narrativa de Shane y Rachel, una pareja recién casada que está en su luna de miel, ejemplifica la ascendencia en la escala social de Rachel por medio del matrimonio con un hombre perteneciente a la clase burguesa. Durante el desarrollo, vemos cómo Rachel se cuestiona muchas cosas sobre su nueva pareja, en especial su misoginia e indiferencia al desarrollo de su vida laboral, lo cual parece indicar una eventual ruptura. Sin embargo, Rachel cede finalmente y acepta su vida como una esposa trofeo, asegurando su bienestar en el capitalismo patriarcal. Otro ejemplo lo tenemos con la ilusión de Belinda, encargada de los masajes en el spa, por la falsa propuesta de Tania, una heredera de una compañía multimillonaria. Tania, tras recibir un masaje que supuestamente le cambió la vida, le promete a Belinda que la va a financiar con su propio negocio de masajes. Sin embargo, como es de esperarse, Tania nunca concreta ninguna transferencia monetaria y Belinda, a pesar de planear con sus familiares y conocidos varios cambios, termina por darse cuenta que la meritocracia es un mito. Será la mejor masajista, pero al no tener los medios de producción, jamás podrá masificar su técnica terapéutica al mundo entero. A su vez, en la segunda temporada, nos damos cuenta cómo Portia, la nueva ayudante de Tania, se encuentra encadenada a los deseos y a la voluntad de su patrona. En los primeros episodios, debe evitar cualquier contacto con la pareja de Tania, lo cual la obliga a escapar de cualquier área pública donde se encuentren. De igual forma, en los últimos episodios, Portia es casi secuestrada por seguir las órdenes de su jefa. Con esta breve pero concisa narrativa, se nos deja más que claro que el problema de explotadora y explotada no tiene nada que ver en lo absoluto con el sexo, sino con el capital que uno posee. Sobre este tipo de enseñanzas y críticas, podríamos seguir. Sin embargo, en nuestro análisis, el tema de la alienación es central en ambas temporadas. La alienación es un concepto desarrollado por Karl Marx en sus manuscritos filosóficos y económicos de 1844. El término hace referencia a cuatro situaciones concretas que ocurren en el capitalismo gracias a la explotación de la clase proletaria. La primera situación es la alienación del producto elaborado por la clase trabajadora. El ejemplo de Belinda y cómo su capacidad técnica no puede ser masificada es un ejemplo de cómo el servicio producido por la trabajadora no puede ser gozado libremente por ella ni por nadie que no pueda costearlo. Es decir, los empresarios del White Lotus son los dueños de lo que producen sus trabajadores, los alienan de su creatividad y habilidad productiva. El segundo tipo de alienación es cómo el trabajador no elige cómo se desarrolla en el mismo proceso de producción y de trabajo en el área donde se desempeña. Esto lo vemos de forma muy clara y evidente en la segunda temporada cuando Valentina, gerente del White Lotus en Italia, decide mover los puestos de trabajo a su antojo para acercarse y beneficiarse íntimamente de Isabela, imponiendo su voluntad por encima de los demás trabajadores por la simple finalidad libidinal. El tercer tipo de alienación es el extrañamiento del otro y de uno mismo, es decir, el aislamiento de la misma comunidad y sociedad que nos rodea. Esto también es ejemplificado de manera brillante en la primera temporada con la adicción de Armand, gerente del White Lotus de Hawái, donde vemos que la presión de los directivos del complejo lo llaman a sumergirse en una espiral de caos y hedonismo donde termina por deshumanizar no sólo a sus trabajadores sino a él mismo en un éxtasis que sólo es posible en las sociedades capitalistas. Por último, y que es un tipo de alienación que Marx desarrolla y que pocas veces se menciona, es el extrañamiento y despojo de la naturaleza. Durante toda la primera temporada se hacen breves menciones sutiles sobre cómo la construcción del White Lotus despojó a los locales hawaianos del espacio que previamente les pertenecía. Es decir, la clase privilegiada, dueña del monopolio del sector turístico, tiene la exclusividad de la explotación de la naturaleza, teniendo como efecto la proletarización de los nativos como mano de obra para el mismo hotel. En el volumen 3 del capital, Engels desarrolla las anotaciones de Marx y acuña un término más preciso para este fenómeno, lo denominó como la grieta metabólica. Dicha grieta hace referencia a la ruptura social que ocurre en relación con el entorno o en términos contemporáneos en cómo las relaciones y prácticas capitalistas producen crisis ecológicas o en el caso de la serie, cómo el White Lotus despoja a los llanos de sus tierras y termina por modificarlas para su propio beneficio. Como mencionamos, la serie nos da para mucho de qué hablar, sin embargo, nosotros consideramos que el tema de la alienación, en especial su concepción marxista, es central para entender el mensaje general de la obra en su totalidad.